Hola mis queridos youtubers, hoy les vamos a mostrar cómo se utiliza una guillotina barrio en A4 procedente de Taiwán, completamente de metal, como pueden ver tiene un seguro, tiene aquí sus líneas de mediciones para corte, vamos a proceder a explicarles cómo se utiliza, lo fácil y sencillo que es utilizar una guillotina barrio en A4, como pueden ver el brazo de corte, la cuchilla de corte la tiene que levantar hasta esta medida, no la puede sobrepasar porque tiende a dañarle el brazo de corte, vamos a proceder a cortar las 15 hojas de papel bomb, que es lo mínimo que puede utilizar en esta guillotina, también puede utilizar, puede cortar opalina, tanto como opalina, como opalina hilo y cartulina fina, dependiendo del grosor va disminuyendo la cantidad de hojas que puede cortar o cartulina que puede cortar con la guillotina, vamos a proceder a hacer un corte para que vean lo fácil y sencillo que es utilizar la guillotina como pueden ver, ve lo fácil y sencillo que es, así podemos mostrarles lo fácil y sencillo que es comprar una guillotina barrio y el uso tan sencillo que es, también hay que tener precaución a la hora de cortar, para cortar podemos utilizar, tiene esta banda que es la que ajusta las hojas y los dedos siempre tienen que ir de este lado, para proceder a cortar, nunca poner la mano ni los dedos aquí sino de esta distancia y así procedemos a ajustar también la hoja para tener un mayor ajuste de corte y un corte perfecto, bueno con esto pude mostrarles lo fácil y sencillo que es utilizar una guillotina barrio, les dejo este vídeo para que puedan verlo y puedan saber lo sencillo y fácil que es utilizar la guillotina, nos estaremos viendo la próxima semana que estaré subiendo otros vídeos de otros productos que vamos a estar publicando en nuestro canal de youtube, lo esperamos que lo visite, buenas tardes